Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para este canal NotiTopCMX Si ya te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales Pues amigos, aunque pareciera broma, no es mentira Presentar un amparo para que López-Gatell deje de dar conferencias por el COVID-19 Déjenme hacerles el contexto con esta noticia que presenta el Universal Hay que aclarar, los de la oposición, los pianistas, no se salieron con la suya Porque ese amparo ya fue bateado por ese juez De hecho hay varias publicaciones en redes sociales que mencionan lo mismo Vámonos aquí, miren, dice El gobierno federal fue demandado por la vía del amparo para que se dejen realizar las conferencias de prensa vespertinas En las que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Diariamente informa sobre la pandemia del COVID-19 Ok, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la oposición no quiere que se den estas conferencias de prensa? Aquí la respuesta La juez séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México Admitió a trámite la demanda Pero rechazó suspender las conferencias de prensa de López-Gatell Y las medidas implementadas por el gobierno federal Para hacer frente a la pandemia Por considerar que se afectaría el interés público Y es que en efecto, en el informe diario sobre COVID Encabezado por Hugo López-Gatell Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Se explica de manera gráfica Cómo se está comportando la pandemia en el mundo La tasa de letalidad global La transmisión o los casos confirmados La actualización de nuestro panorama nacional La distribución por entidad federativa Por tanza de incidencia acumulada Por grupo de edad Así como las funciones Perdón, de funciones Entre otros datos de interés general Lo cual no puede suspenderse Ante el cuestionamiento De que los datos proporcionados Son intervinientes No son correctos o actualizados Precisó esta juez Ahora bien Entonces, ¿cuál es el motivo? Lo dice en este último En estos últimos tres renglones Ante el cuestionamiento De los datos proporcionados Por los intervinientes No son correctos o actualizados Eso es lo que está Ahora sí poniendo de pretexto La oposición Para cancelar Estas conferencias Del doctor Hugo López-Gatell Recuerden que no es la primera vez También las conferencias Del presidente Andrés Manuel López Obrador La oposición ha buscado cancelarlas Que sí Porque se está dando publicidad A su imagen Que esto afectaría Las votaciones de elecciones En el dos mil veintiuno Inclusive las del dos mil veinticuatro Para la presidencia Tan desesperada Tan baja Tan moralmente derrotada Se siente esta oposición Que han llegado Hasta este grado A ver En el sexenio De Felipe Calderón Vimos algún tipo De información Que nos daban Todos los días Constantemente Por medio de gráficas Por medio de ciudades Estados Toda este tipo De información Que se está dando A conocer hoy en día Claro que no No se hacía algo así Ahora bien Si bien es cierto Y ojo acá Lo que voy a decir Si bien es cierto Que la oposición Critica Lo que ha hecho El gobierno de México Con estas conferencias Del doctor Hugo López-Gatell Porque en otros estados Han replicado lo mismo Si tanto critica En esta ocasión Hemos visto Alfaro Gobernador de Guadalajara Por parte De Movimiento Ciudadano Criticar mucho Estas conferencias De prensa Del doctor Gatell Pues él ha optado Por hacer lo mismo Por hacer sus conferencias Por sacar sus gráficas Supuestamente Porque pues Gatell miente Que era traición A la patria Inclusive Si se atreviera A ocultar datos ¿Se acuerdan Que lo mencionó? Pero han Hecho lo mismo Se han convertido En lo que menos querían Ahí los ves ahora Dando conferencias Ahí los ves ahora Así tan siquiera Haciendo como que trabajan ¿Antes cuándo Íbamos a ver algo así? En fin Se destacó Que las conferencias Vespertina Son el canal De comunicación Establecido por el gobierno Con la ciudadanía Esto dijo este juez El amparo Fue presentado Por el presidente De la fundación Para la promoción Del altruismo Oscar David Hernández Carranza Quien alegó Que los funcionarios Que participan En las conferencias Incurren en omisiones Y contradicciones Sobre la información Sobre la información Que presentan De concederse La suspensión Para los efectos Solicitados Se impediría Mantener informada A la población En México De la situación Que impera En el país Respecto A la pandemia Generada Por el virus El presidente De una asociación Altruista Interpuso un amparo Contra el gobierno Federal Para impedir Que se transmitan Las conferencias Sobre el COVID-19 Que encabeza El subsecretario De prevención Y planeación De la salud Hugo López-Gatell Pues bueno Nos va a mencionar Acerca de esta Misma información Solo que desde Otra perspectiva Imagínense A qué grado Se dice Que es una Asociación Altruista Bueno Busca el bien social El bien común No recibir Nada a cambio Y yo no entiendo En qué cabeza Puede caber Si una asociación Altruista Que busca el bien social Un bien común Ayudar a la sociedad Pues busque La manera De cómo fastidiar A la sociedad Si no hubieran Conferencias Del doctor Gatell ¿Qué pasa? ¿Quién informaría? En las conferencias De prensa mañanera Ok Se podría meter ahí Aún así Se cancelen Estas vespertinas Ahí están las mañaneras Y ahí les aseguro Se ocuparía tiempo Para dar paso A esta información A ver No pues Así dándole Su gustito A los de la oposición Pues bueno Se pasan a la mañanera Se pasa información Pero realmente Podemos ver Cómo es que Están tan desesperados Dirían por ahí Están dando patadas De ahogado Y es que es la verdad Ya ni buscan Qué hacer No soportan ver Al presidente López Obrador Como el presidente De la república Y que está llevando Un buen manejo De esta contingencia Digo No se han caído En estos actos Desesperados De andar pidiendo Dinero prestado López Obrador No ha pedido Nada al Fondo Monetario Internacional A nadie Por su parte Hay Ha dado O ha redireccionado El presupuesto Para ayudar A la gente De escasos recursos A los adultos mayores Que inclusive Se les adelantó Lo que son mensualidades Del dinero Que les dan Las pensiones En fin Podemos ver También los créditos A la palabra Que porque También llevaba Un escrito ahí Que mencionaba El nombre Del presidente López Obrador Ok Vamos a darle Por su lado Ahí se está cayendo Se podría decir Que en una Publicidad Personal Porque están Poniendo el nombre Del presidente En unas cartas Que entregaban Al dar estos créditos Ok Ya lo quitaron Pero no importa Los créditos Ahí siguen Que es lo que importa En todo este plan De acción Que ha hecho El presidente Pero O sea Los hemos visto Ahora Esta oposición Que realmente No sé dónde Tiene los pies No los tiene Sobre la tierra Eso sí No están No están En lo que están Pero bueno Quieren ver Por lo contrario Celebran Que hayan Más defunciones Que hayan Más contagios Porque dicen Ahí está Lo que dice El doctor Gatell Es mentira Vean Cuántos contagios Hay Vean cuántos Están dando Claro Si la gente Sigue saliendo Porque también Hay empresarios Y hay que decirlo Empresarios Tacaños Que en vez de mandar A sus trabajadores Con el 100% De su sueldo A descansar O Los O bueno Vamos a verlo Así como un descanso Porque realmente No están Realizando Sus funciones Porque hay personas Que también Pueden hacer Sus relaciones Laborales Desde casa Pero vaya Que no sepan Que no sepan Qué significa Se los dejo De tarea Y pregúntenle A sus hijos Más pequeños Es modismo Vamos a decir Está muy de moda En redes sociales Es una abreviación De una palabra Que no la vamos A decir aquí Por otro lado Muy rápidamente Mencionarles Que pues Por faltar Físicamente A una enfermera La agredieron Allá En Querétaro Un juez Dicta Prisión Preventiva A una persona Se detuvo Un hombre Que discriminó Y agredió A su vecina Y al esposo De esta Debido a que Ella trabaja Como enfermera Luego de la captura La Fiscalía General Del Estado De Querétaro Dio a conocer Que el agresor Ya se encuentra En prisión Qué bueno Esto ocurrió En San Juan Del Río Querétaro El pasado Sábado 16 de mayo Donde la Enfermera Recibió Reiteradas Agresiones Verbales Por parte Del vecino En ocasiones Previas Fue emboscada Por el vecino Cuando Retornaba A su hogar Pues el día De hoy Detenido Y se va A prisión Preventiva Qué bueno Pues amigos Dale me gusta Este video Compártelo En tus redes Sociales Nos vemos En una próxima Y recuerden Que más noticias Y tops Aquí en Noti Tops Bye bye